Muchas gracias por el reconocimiento. Yo estoy muy orgulloso de ser marplatense. Siempre cuando estoy compitiendo afuera, me acuerdo de Mar del Plata, me acuerdo de que soy de acá, de que me gusta estar acá y que quiero representarlo siempre de la mejor manera posible. Mis disculpas al EMDER porque ayer no pude estar. Tenía unas evaluaciones, unas pruebas que hacer en Buenos Aires con mi compañero, porque yo compito en un bote de doble y mi compañero es allá de Buenos Aires y la selección entrena en Tigre. Así que generalmente estamos allá. Ahora me escapé unos días como para hacer una despedida. Y bueno, muchas gracias a todos. Es un orgullo terrible poder ir a un Juego Olímpico y ser marplatense y representarlos allá a todos. Le quiero agradecer a toda mi gente, sobre todo a Román que no va a poder ir, que estuvo toda la gira con nosotros. Que, bueno, fue una evolución muy buena que tuvimos en estos dos meses que estuvimos en Europa. Competimos en tres Copas del Mundo, fuimos mejorando. Eso nos deja muy bien parados para los Juegos y él estuvo ahí con nosotros. Y también reconocer a Braiga, mi hermano que está ahí, que es otro de los marplatenses que se la jugó por clasificar. Estuvo también dos meses entrenando en Europa, en un bote de cuádruple, tratando de clasificar. Y bueno, no lo lograron. Pero no tengo duda que a los próximos va a ir. Así que, bueno, gracias a todos y vamos a hacer lo mejor posible. Me voy a Kenia. En realidad voy 26 días a Kenia, donde voy a hacer mis últimas semanas de entrenamiento en altitud. Y bueno, que también es un sueño, porque siempre es el centro de alto rendimiento a nivel mundial. Los mejores fondistas de la historia son de Kenia. O sea, que estar ahí 26 días viendo eso y viviendo desde adentro va a ser increíble. Bueno, y me decías, la emoción entonces de familiares, amigos, en la despedida, ya a horas de partir. A horas de partir, ya está, ya está todo listo. Nada, lo que estoy viviendo ahora lo decidí durante 26 años de mi vida, de mi carrera deportiva. Y que me llegue ahora en esta etapa, para mí es increíble. Es como que estoy viviendo un momento que me quiero grabar segundo a segundo en mi corazón y en mi mente, porque se creó que son momentos únicos en la vida. Y creo que después de un Juego Olímpico debe haber un antes y un después.